Vamos con el resumen de la sesión de hoy, lunes, día 30 de marzo. Bueno, en el gráfico diario habíamos ido comentando, habíamos ido viendo que en principio en la zona de los mínimos se había ido posicionando la demanda. De hecho, vemos claramente cómo el precio no desplazaba, fijaos cómo tienen recogidas aquí por la parte de abajo. Luego sí, bueno, dilataron un poquito. Aquí podíamos ir considerando esto como una especie de parada y luego esto como el posible sprint. Ya luego recuperaba, testeaba y ha venido hacia arriba. De hecho, si trazábamos el perfil de volumen aquí en diario, pues desde que más o menos aumentó el volumen, fijaos lo que nos dejaba. Nos dejaba que el área de valor, pues a ver si tenía de cargar, el área de valor lo dejaba en estos entornos de aquí. Ya recuperaba, cerraba por encima, cerraba por encima de 2.400, el precio ha tirado hacia arriba. Pero luego en la subida han aparecido algunos picos de oferta que en principio han frenado el precio y han hecho que continúe cayendo. Hoy, ahora vamos a ver, ha entrado oferta, luego ya ha entrado demanda, ha roto al alza denotando la fuerza de la demanda y de ahí, pues que en principio se hayan podido valorar, en principio, algún corto y algún largo. Cortos por debajo de la resistencia y luego ya una vez que la recuperaba, pues sí que se podía intentar buscar el movimiento alcista. Alcista. En 30 minutos, pues simplemente el movimiento un poquito ya más compactado. Podríamos ir planteando aquí todo este mínimo, este grupo como la parada, todo esto como el sprint, ya una vez que recuperaba, recuperaba y luego pues todo esto, digamos que aquí la zona de testeo. Parada, la dilatación o el sprint, como le queramos llamar, la recuperación, que ya denota en principio colocarse por encima de esos volúmenes, cierta fortaleza y luego el test. A partir de ahí el precio ha seguido subiendo, pero a mí me ha, bueno, ha sido, ya lo he comentado durante todos estos últimos días, ¿no? Bueno, pues que iba apareciendo picos de oferta muy significativos. También aquí en los máximos, luego al cierre, bueno, pues apareció algo más de oferta que empujó el precio para abajo, pero aquí volvió a entrar demanda, ¿no? Ya lo frenaron y le han dado la vuelta. Entonces, claro, yo viendo esto, pues lo lógico sería intentar ir planteando. Esto puede ser una posibilidad de parada, todo esto de aquí puede ser su dilatación, ¿no? O el abstract, como queramos llamarlo, insisto. Y si estaba por debajo de esta zona, ¿vale? Por debajo de ese volumen, del volumen de la parada, pues podía intentar caer, ¿vale? Esa era en un principio la idea, ¿no? Sobre todo tenemos aquí la confluencia de la directriz bajista, pues si sale aquí oferta y pierde 2.550, el precio puede caer. No ha caído prácticamente en nada, ha entrado demanda y le han dado la vuelta y a partir de ahí, pues bueno, oye, pues hay que empezar a ir cambiando un poco la perspectiva, ¿no? El chip. Y ya cuando ha logrado superar la bajista, oye, pues si ya logra superar la bajista, lo normal es que el precio continúe largo. ¿Hasta dónde? Como siempre os digo, ¿dónde está el siguiente volumen de referencia? Bueno, pues está aproximadamente aquí, a zonas de 90, ¿no? Que habíamos comentado. Donde finalmente, pues, ha llegado, ¿no? Una vez que rompía la directriz alcista, lo normal era intentar, la directriz bajista, perdón, lo normal era intentar seguir buscando largo ya hasta, pues, en principio esa zona. Si la acabas rompiendo, pues ya podría venir a buscar los últimos máximos, ¿no? En principio podría ser una posibilidad. Si ya nos bajamos al gráfico operativo, bueno, pues observamos lo siguiente. Ahora iré trazando el perfil de volumen. Tengo un poquillo ahí de... he comido una galleta que la tengo aquí en la garganta. Arrancaba la sesión, arrancaba la sesión en esta zona de confluencia, de la directriz bajista, de la parte alta del canal, ¿vale? Por lo tanto, teníamos que estar muy atentos a lo que podía suceder aquí. Ya que si entraba oferta, ¿vale? Pues era muy probable que el precio, pues, pudiese venir a buscar, pues, esta zona aproximadamente, ¿no? La zona de 50. Esa era un poco la... en principio la idea, ¿no? Si entraba oferta aquí arriba. Y efectivamente, pues, entró oferta. Se ve perfectamente, mucho volumen en la subida, mucho volumen en la siguiente, corta el mínimo y corta el mínimo. Una vez que el precio pierde esos mínimos, va confirmando la distribución aquí arriba, ¿vale? Y luego, pues, aquí el precio intentó subir, nada de volumen, corta el mínimo, pues, la posibilidad de que pudiera caer, ¿vale? Por lo tanto, se podía haber planteado o valorado un posible corto en... después de haber visto la distribución y la retirada de la demanda ya por debajo de 50, ¿vale? Que a su vez, pues, si trazáramos el perfil, ¿vale? En principio de las primeras velas, bueno, pues, ya se veía que quedó el volumen aquí en la parte de arriba, ya empezó a caer. Por lo tanto, pues, la idea, en principio, lógicamente, que podía ir a corto. Llegó a la directriz desde los mínimos, desde las 10 de la mañana, a esta directriz de aquí. Llegó, entró demanda y ya el precio se daba la vuelta. Si el corto no se cerraba aquí, porque podíamos pensar que podía seguir cayendo, pues, cuando ya se vio aquí cómo entró la demanda, fijaos cómo entró en estas dos velas, en 42 y 44, ya luego se retiró la oferta y empezó a tirar para arriba, pues, ahí prácticamente que ya ha cerrado, ¿no? Así que lo he comido, bueno, lo he comido por lo servido prácticamente. A partir de aquí, pues, ya empezó a cambiar un poco la situación. ¿Por qué digo que empezó a cambiar un poco la situación? Porque a partir de aquí, pues, ya empezamos a ver cómo el precio desplaza para arriba, ¿no? Hace un primer tramo y luego viene a hacer la corrección, ¿no? Si analizamos el perfil, observamos que hay por aquí arriba un poquito de volumen, pero luego por aquí hay bastante más, ¿no? Hay más por la parte de abajo. Lógicamente, cuando hace el test y el test es positivo, muy poco volumen, muy poco volumen y el precio corta, pues, ahí se podía ver, ¿no? Como comentó Paco Fernández, pues, podíamos, se podía ver valorado ese posible larguito para venir a buscar esa zonita de los máximos. Pero, en principio, tampoco se le puede exigir más porque aquí ha aparecido oferta y puede volver a entrar oferta, ¿vale? Por lo tanto, pues, a mí aquí personalmente, pues, me parecía un pelín más arriesgado el buscar ahí la posición. Luego, sin embargo, ya estuvo bastante más claro. ¿Por qué? Pues, porque el precio rompe la zona de oferta, la zona de esos máximos, la confluencia con la directriz. ¿Y qué hace el volumen? El volumen aumenta ligeramente respecto a las velas anteriores, ¿no? Aumenta el volumen y ya tenemos aquí un primer cierre por encima de toda esa zona. Por lo tanto, en ese momento, en este momento, ya me está, el precio mismo me está diciendo que la demanda está fuerte. Hay fortaleza por parte de la demanda, ¿no? Por lo tanto, ya solamente quedaba esperar a ver si testaba esa zona. Como se comentó, y aquí fue donde Elia preguntaba si valía con un test en una vela o en un minuto. Y, bueno, lo ideal cuando el precio hace un test, ya sabemos que mientras más velas tenga ese test y menos volumen haya, o sobre todo el volumen, esté decreciendo, pues nos da bastante más confianza a la hora de luego intentar posicionarnos, ¿no? Por lo tanto, como se puede ver aquí en el gráfico de dos minutos, pues aquí nos dejó claramente el A, el B y el C con muy poca oferta, muy poco volumen y cuando ya cortaba, pues confirmaba esa falta de oferta, ¿no? Fijaos que aquí los cierres de las velas están más o menos en torno a la mitad o incluso algo más. El precio es reacio a caer, ¿no? Como se puede ver. Por lo tanto, aquí, pues, estuvo una oportunidad, bajo mi punto de vista, bastante interesante. El objetivo en principio era venir a buscar 90, como ya estuvimos comentando, ¿no? Porque era esa zona de los máximos de ayer donde había oferta. De hecho, es donde el precio, pues, ha llegado ahora mismo. El problema, el problema vino en, pues, que en el movimiento de subida, pues, apareció todo esto. Fijaos, esta vela con el cierre justo arriba, un volumen excesivo, un volumen muy climático y la siguiente, pues, fijaos, tiene casi el mismo volumen y aquí ya no hay rango. No hay rango y los cierres están ahí, los dos juntos. Es decir, ahí no hay desplazamiento del precio. ¿Qué nos está denotando eso? Pues, lógicamente, que la oferta se está posicionando ahí muy fuerte. De hecho, aquí fue donde yo os comenté que había cerrado el largo, ¿no? Que había probado justo aquí. El objetivo era este, pero claro, si te entra aquí un montón de ofertas y luego el precio se para, pues, mejor salirse, no vaya a ser que luego se te dé la vuelta y al final, pues, te profundice bastante e incluso te pueda sacar el stock, ¿no? Luego, bueno, también aquí, fijaos que el precio estaba testando ya también una parte importante del volumen aquí arriba. Bueno, si se seca la oferta, pues, normal que intente continuar. Luego, aquí, pues, vemos también una, bueno, pues, una esquemática de distribución retirada de demanda para abajo, ¿no? Fijaos, aquí, claramente, venía el precio subiendo con la directriz, aparece ahí todo ese volumen de oferta. Luego, se retira la demanda, pierde, cierra por debajo y a partir de aquí, pues, se cae, ¿no? Se podría haber planteado, a lo mejor, algún cortito agresivo después de haber visto esta distribución, que el precio podía caer, pues, bueno, se podía haber planteado. Finalmente, el precio vino a buscar el post de volumen, como comentó Javier en el chat, ahí, pues, entró, volvió a entrar demanda, no mucha, pero volvió a aumentar aquí el volumen, se daba la vuelta y aquí ya en dos minutos, pues, sí que se veía como la oferta se retiraba. ¿No? Fijaos aquí, 17.06, tenía muy, muy poquito volumen. Muy, muy poquito volumen y el precio, pues, ya acabó subiendo y acabó llegando al objetivo, ¿no? Lo ideal para nosotros hubiese sido que hubiese tirado desde aquí, hubiese tirado sin parar hasta esa zona, pero, pues, el mercado nos hace lo que nosotros queramos, ¿no? Y esta oferta que entró allí arriba, pues, fue la que fastidió, la que frenó en seco el movimiento, ¿no? Lógicamente, con este volumen tampoco podemos pensar en que el precio, en principio, se vaya a girar, ¿vale? Simplemente apareció para frenar el precio y para bajar otra vez a testear esa zona, donde volvía a entrar demanda y el precio continuó. Bueno, si hubiera perdido esos máximos, pues, entonces ya sí que podía haber profundizado algo más, pero no lo hizo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, se podía también haber intentado plantear algún largo buscando la continuidad del movimiento, después de ver aquí la corrección, como hacía luego un tramito con su corrección de grado menor sin oferta y para venir a buscar la zona de noventa. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos ido comentando en el chat. Vale, si no hay más preguntas, María Elia comenta que hoy ha sido un día, bueno, relativamente fácil, o al menos las entradas han estado bastante, bueno, más o menos claras hoy. Y ya está. De nada, Javier, la verdad es que ha sido, ha estado muy bien que hayas podido restaurar todos los espacios de trabajo, que si no, pues, sabemos que es un verdadero fastidio. Bueno, pues nada más, os mando un abrazo, que paséis muy buena tarde. Como siempre, a ver si vamos pasando toda esta pesadilla de, bueno, de las emergencias de salud que estamos sufriendo. Y nada más, mañana volvemos de nuevo. Un abrazo a todos, buena tarde y hasta mañana.